capítulo i del primer libro de samuel versión reina valera esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo i hubo un varón en ramathaim de sophim del monte de ephraim que se llamaba elcana hijo de jeroam hijo de eliu hijo de thou hijo de suf ephrateo y tenía él dos mujeres el nombre de la una era ana y el nombre de la otra penina y penina tenía hijos mas ana no los tenía y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a jehová de los ejércitos en silo donde estaban dos hijos de eli ophni y phineés sacerdotes de jehová y cuando venía el día elcana sacrificaba y daba á penina su mujer y á todos sus hijos y á todas sus hijas á cada uno su parte mas a ana daba una parte escogida porque amaba a ana aunque jehová había cerrado su matriz y su competidora la irritaba enojándola y entristeciéndola porque jehová había cerrado su matriz y así hacía cada año cuando subía a la casa de jehová enojaba así a la otra por lo cual ella lloraba y no comía y elcana su marido le dijo ana por qué lloras y por qué no comes y por qué está afligido tu corazón no te soy yo mejor que diez hijos y levantó se ana después que hubo comido y bebido en silo y mientras el sacerdote eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de jehová ella con amargura de alma oró á jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva mas dieres á tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a jehová todos los días de su vida y no subirá navajas sobre su cabeza y fue que como ella orase largamente delante de jehová eli estaba observando la boca de ella mas ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y tuvo la eli por borracha entonces le dijo eli hasta cuándo estarás borracha digiere tu vino y ana le respondió diciendo no señor mío mas yo soy una mujer trabajada de espíritu no he bebido vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora y eli respondió y dijo ve en paz y el dios de israel te otorgue la petición que le has hecho y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos y fuese la mujer su camino y comió y no estuvo más triste y levantándose de mañana adoraron delante de jehová y volviéronse y vinieron a su casa en ramatha y el cana conoció a ana su mujer y jehová se acordó de ella y fue que corrido el tiempo después de haber concebido ana parió un hijo y púsole por nombre samuel diciendo por cuanto lo demandé a jehová después subió el varón el cana con toda su familia a sacrificar a jehová el sacrificio acostumbrado y su voto mas ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de jehová y se de allá para siempre y el cana su marido le respondió haz lo que bien te pareciere quédate hasta que lo destetes solamente jehová cumpla su palabra y quedóse la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó y después que lo hubo destetado llevó lo consigo con tres becerros y un hefa de harina y una vasija de vino y trajo a la casa de jehová en silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a eli y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a jehová por este niño oraba y jehová me dió lo que le pedí yo pues le vuelvo también a jehová todos los días que viviere será de jehová y adoró allí a jehová fin del capítulo uno capítulo dos del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo dos y ana oró y dijo mi corazón se regocija en jehová mi cuerno es ensalzado en jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salud no hay santo como jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el dios nuestro no multipliquéis hablando grandezas altanerías cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el dios de todo saber es jehová y a él toca el pesar las acciones los arcos de los fuertes fueron quebrados y los flacos se ciñeron de fortaleza los hartos se alquilaron por pan y cesaron los hambrientos hasta parir siete la estéril y la que tenía muchos hijos enfermó jehová mata y él da vida él hace descender al sepulcro y hace subir jehová empobrece y él enriquece abate y ensalza él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra porque de jehová son las columnas de la tierra y él asentó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su fuerza delante de jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos jehová juzgará los términos de la tierra y dará fortaleza á su rey y ensalzará el cuerno de su mesías y el cana se volvió á su casa en ramatha y el niño ministraba á jehová delante del sacerdote eli mas los hijos de eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de jehová y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba á coser trayendo en su mano un garfio de tres ganchos y hería con él en la caldera ó en la olla ó en el caldero ó en el pote y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían á todo israelita que venía á silo asimismo antes de quemar el cebo venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba da carne que hace para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda y si le respondía el varón quemen luego el cebo hoy y después toma tanta como quisieres él respondía no sino ahora la has de dar de otra manera yo la tomaré por fuerza era pues el pecado de los mozos muy grande delante de jehová porque los hombres menospreciaban los sacrificios de jehová y el joven samuel ministraba delante de jehová vestido de un efod de lino y hacíale su madre una túnica pequeña y traíasela cada año cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado y él y bendijo a el cana y a su mujer diciendo jehová te decimiente de esta mujer en lugar de esta petición que hizo a jehová y volviéronse a su casa y visitó jehová a ana y concibió y parió tres hijos y dos hijas y el joven samuel crecía delante de jehová él y empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio y díjoles por qué hacéis cosas semejantes porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes no hijos míos porque no es buena fama lo que yo oigo que hacéis pecar al pueblo de jehová si pecare el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán mas si alguno pecare contra jehová quién rogará por él mas ellos no oyeron la voz de su padre porque jehová los quería matar y el joven samuel iba creciendo y adelantando delante de dios y delante de los hombres y vino un varón de dios a eli y díjole así ha dicho jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en egipto en casa de faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de israel por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo israel por tanto jehová el dios de israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente mas ahora ha dicho jehová nunca yo tal haga porque yo honraré á los que me honran y los que me tuvieren en poco serán viles he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre que no haya viejo en tu casa y verás competidor en el tabernáculo en todas las cosas en que hiciere bien á israel y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa y no te cortaré del todo varón de mi altar para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos ovni y finés ambos morirán en un día y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan diciéndole ruégote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan fin del capítulo dos capítulo tres del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett capítulo tres y el joven samuel ministraba á jehová delante de eli y la palabra de jehová era de estima en aquellos días no había visión manifiesta y aconteció un día que estando eli acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban á oscurecerse que no podía ver samuel estaba durmiendo en el templo de jehová donde el arca de dios estaba y antes que la lámpara de dios fuese apagada jehová llamó a samuel y él respondió heme aquí y corriendo luego a eli dijo heme aquí para qué me llamaste y eli le dijo yo no he llamado vuélvete a acostar y jehová y jehová volvió á llamar otra vez á samuel y levantándose samuel vino á eli y dijo heme aquí heme aquí para qué me has llamado y él dijo hijo mío yo no he llamado vuelve acuéstate y samuel no había conocido aun á jehová ni la palabra de jehová le había sido revelada jehová pues llamó la tercera vez á samuel y él levantándose vino á eli y dijo heme aquí para qué me has llamado entonces entendió eli que jehová llamaba al joven y dijo eli á samuel ve y acuéstate y si te llamare dirás habla jehová que tu siervo oye así se fue samuel y acostóse en su lugar y vino jehová y paróse y llamó como las otras veces samuel samuel entonces samuel dijo habla que tu siervo oye y jehová dijo a samuel he aquí haré yo una cosa en israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos aquel día yo despertaré contra eli todas las cosas que he dicho sobre su casa en comenzando acabaré también y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado y por tanto yo he jurado a la casa de eli que la iniquidad de la casa de eli no será expiada jamás ni con sacrificios ni con presentes y samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de jehová y samuel temía descubrir la visión a eli llamando pues eli a samuel díjole hijo mío samuel y él respondió eme aquí y dijo que es la palabra que te habló jehová ruégote que no me la encubras así te haga dios y así te añada si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo y samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada entonces él dijo jehová es haga lo que bien le pareciere y samuel creció y jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras y conoció todo israel desde dan hasta berseba que samuel era fiel profeta de jehová así tornó jehová a aparecer en silo porque jehová se manifestó a samuel en silo con palabra de jehová fin del capítulo 3 capítulo 4 y samuel habló a todo israel por aquel tiempo salió israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campo junto a ebén ézer y los filisteos asentaron el suyo en afec y los filisteos presentaron la batalla a israel y trabándose el combate israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en la batalla por el campo como cuatro mil hombres y vuelto que hubo el pueblo al campamento los ancianos de israel dijeron por qué nos ha herido hoy jehová delante de los filisteos traigamos á nosotros de silo el arca del pacto de jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos y envió el pueblo a silo y trajeron de allá el arca del pacto de jehová de los ejércitos que estaba asentado entre los querubines y los dos hijos de eli ovni y phineas estaban allí con el arca del pacto de dios y aconteció que como el arca del pacto de jehová vino al campo todo israel dió grito con tan grande júbilo que la tierra tembló y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron qué voz de gran júbilo es ésta en el campo de los hebreos y supieron que el arca de jehová había venido al campo y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido dios al campo y dijeron hay de nosotros pues antes de ahora no fue así hay de nosotros quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes estos son los dioses que hirieron á egipto con toda plaga en el desierto esforzaos oh filisteos y sed hombres porque no sirváis á los hebreos como ellos os han servido á vosotros sed hombres y pelead pelearon pues los filisteos é israel fué vencido y huyeron cada cual á sus tiendas y fué hecha muy grande mortandad pues cayeron de israel treinta mil hombres de á pie y el arca de dios fué tomada y muertos los dos hijos de eli ophni y phineas y corriendo de la batalla un hombre de benjamín vino aquel día á silo roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y cuando llegó he aquí eli que estaba sentado en una silla atalayando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de dios llegado pues aquel hombre á la ciudad y dadas las nuevas toda la ciudad gritó y como eli oyó el estruendo de la gritería dijo qué estruendo de alboroto es éste y aquel hombre vino á prisa y dio las nuevas á eli era ya eli de edad de noventa y ocho años y sus ojos se habían entenebrecido de modo que no podía ver dijo pues aquel hombre á eli yo vengo de la batalla yo he escapado hoy del combate y él dijo qué ha acontecido hijo mío y el mensajero respondió y dijo israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos ophni y phineas son muertos y el arca de dios fue tomada y aconteció que como él hizo mención del arca de dios eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y quebrósele la cervis y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a israel cuarenta años y su nuera la mujer de phineas que estaba preñada cercana al parto oyendo el rumor que el arca de dios era tomada y muerto su suegro y su marido encorvóse y parió porque sus dolores se habían ya derramado por ella y al tiempo que se moría decíanle las que estaban junto a ella no tengas temor porque has parido un hijo mas ella no respondió ni paró mientes y llamó al niño hijabod diciendo traspasada es la gloria de israel por el arca de dios que fue tomada y porque era muerto su suegro y su marido dijo pues traspasada es la gloria de israel porque el arca de dios fué tomada capítulo cinco del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo cinco y los filisteos tomada el arca de dios trajeronla desde ebenezer a asdod y tomaron los filisteos el arca de dios y metieronla en la casa de dagón y pusieronla junto a dagón y el siguiente día los de asdod se levantaron de mañana y he aquí dagón postrado en tierra delante del arca de jehová y tomaron a dagón y volviéronlo a su lugar y tornándose a levantar de mañana el siguiente día he aquí que dagón había caído postrado en tierra delante del arca de jehová y la cabeza de dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado á dagón el tronco solamente por esta causa los sacerdotes de dagón y todos los que en el templo de dagón entran no pisan el umbral de dagón en asdod hasta hoy empero agravóse la mano de jehová sobre los de asdod y destruyólos e hiriólos con hemorroides en asdod y en todos sus términos y viendo esto los de asdod dijeron no quede con nosotros el arca del dios de israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios dagón enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron qué haremos del arca del dios de israel y ellos respondieron pásese el arca del dios de israel agath y pasaron allá el arca del dios de israel y aconteció que como la hubieron pasado la mano de jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento e hirió los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande que se llenaron de hemorroides entonces enviaron el arca de dios a ecrón y como el arca de dios vino a ecrón los ecrónitas dieron voces diciendo han pasado a mí el arca del dios de israel por matarme a mí y a mi pueblo y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos diciendo despachad el arca del dios de israel y tórnese a su lugar y no mate a mí ni a mi pueblo porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad y la mano de dios se había allí agravado y los que no morían eran heridos de hemorroides y el clamor de la ciudad subía al cielo fin del capítulo 5 capítulo 6 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 6 y estuvo el arca de jehová en la tierra de los filisteos siete meses entonces los filisteos llamando los sacerdotes y adivinos preguntaron ¿qué haremos del arca de jehová? declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar y ellos dijeron si enviáis el arca del dios de israel no la enviéis vacía mas le pagaréis la expiación y entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano y ellos dijeron ¿y qué será la expiación que le pagaremos? y ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos cinco hemorroides de oro y cinco ratones de oro porque la misma plaga que todos tienen tienen también vuestros príncipes haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al dios de israel quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra mas ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? después que los hubo así tratado ¿no los dejaron que se fuesen y se fueron? haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo y uncid las vacas al carro y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación y la dejaréis que se vaya y mirad si sube por el camino de su término Abed-Semes él nos ha hecho este mal tan grande y si no seremos ciertos que su mano no nos hirió nos ha sido accidente y aquellos hombres lo hicieron así pues tomando dos vacas que criaban unciéronlas al carro y encerraron en casa sus becerros luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes e iban por un mismo camino andando y bramando sin apartarse ni a diestra ni a siniestra y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Beth-Semes y los de Beth-Semes cegaban el trigo en el valle y alzando sus ojos vieron el arca y holgáronse cuando la vieron y el carro vino al campo de Josué Beth-Semita y paró allí porque allí había una gran piedra y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella en la cual estaban las alhajas de oro y pusiéronla sobre aquella gran piedra y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día lo cual viendo los cinco príncipes de los filisteos volviéronse a Ecrón el mismo día estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación por Asdod una por Gaza una por Ascalón una por Gath una por Ecrón una y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová piedra que está en el campo de Josué Bethsemita hasta hoy entonces hirió dios á los de Beth-Semes porque habían mirado en el arca de Jehová hirió en el pueblo cincuenta mil y setenta hombres y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga y dijeron los de Beth-Semes quién podrá estar delante de Jehová el dios santo y á quién subirá desde nosotros y enviaron mensajeros á los de Chiriad-Hiarim diciendo los filisteos han vuelto el arca de Jehová descended pues y llevadla á vosotros fin del capítulo seis capítulo siete del primer libro de Samuel versión Reina Valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo siete y vinieron los de Chiriad-Hiarim y llevaron el arca de Jehová y metieronla en casa de Abinadab situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová y aconteció que desde el día que llegó el arca a Chiriad-Hiarim pasaron muchos días veinte años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis á Jehová quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros y preparad vuestro corazón á Jehová y á sólo él servir y os librará de manos de los filisteos entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron sólo a Jehová y Samuel dijo juntad a todo Israel en Mispah y yo oraré por vosotros a Jehová y juntándose en Mispah sacaron agua y derramaronla delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah subieron los príncipes de los filisteos contra Israel lo cual como hubieron oído los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos y dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios que nos guarde de mano de los filisteos y Samuel tomó un cordero de leche y sacrificó lo entero a Jehová en holocausto y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel mas Jehová tronó aquel día con gran destruendo sobre los filisteos y desbaratólos y fueron vencidos delante de Israel y saliendo los hijos de Israel de Mizpah siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bethcár tomó luego Samuel una piedra y púsola entre Mizpah y Zen y púsole por nombre Ebenezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová fueron pues los filisteos humillados que no vinieron más al término de Israel y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gath con sus términos e Israel las libró de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió y todos los años iba y daba vuelta a Bethel y a Gilgal y a Mizpah y juzgaba a Israel en todos estos lugares volvíase pues a Ramah porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí altar a Jehová fin del capítulo 7 capítulo 8 del primer libro de Samuel versión Reina Valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 8 y aconteció que habiendo Samuel envejecido puso sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abia fueron jueces en Berseba mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se ladearon tras la avaricia recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijeronle he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron danos rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy que me han dejado y han servido a dioses ajenos así hacen también contigo ahora pues oye su voz mas protesta contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey dijo pues este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y se elegirá capitanes de mil y capitanes de cincuenta pondrálos a sí mismo a que haren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras cocineras y amasadoras así mismo tomará vuestras tierras vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos y con ellos hará sus obras diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido mas jehová no os oirá en aquel día empero el pueblo no quiso oír la voz de samuel antes dijeron no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las gentes y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras y oyó samuel todas las palabras del pueblo y refiriólas en oídos de jehová y jehová dijo a samuel oye su voz y pon rey sobre ellos entonces dijo samuel a los varones de israel y dos cada uno a su ciudad fin del capítulo ocho capítulo y había un varón de benjamín hombre valeroso el cual se llamaba cis hijo de abiel hijo de seor hijo de bechora hijo de afia hijo de un hombre de benjamín y tenía él un hijo que se llamaba saúl mancebo y hermoso que entre los hijos de israel no había otro más hermoso que él del hombro arriba sobrepujaba á cualquiera del pueblo y habíanse perdido las asnas de cis padre de saúl por lo que dijo cis a saúl su hijo toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas y él pasó al monte de ephraim y de allí á la tierra de salisa y no las hallaron pasaron luego por la tierra de saalim y tampoco después pasaron por la tierra de benjamín y no las encontraron y cuando vinieron a la tierra de suf saúl dijo a su criado que tenía consigo ven volvámonos porque quizá mi padre dejado el cuidado de las asnas estará congojado por nosotros y él le respondió he aquí ahora hay en esta ciudad un hombre de dios que es varón insigne todas las cosas que él dijere sin duda vendrán vamos pues allá quizá nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir y saúl respondió a su criado vamos ahora mas que llevaremos al varón porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que presentar al varón de dios que tenemos entonces tornó el criado a responder a saúl diciendo he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata esto daré al varón de dios porque nos declare nuestro camino antiguamente en israel cualquiera que iba a consultar a dios decía así venid y vamos hasta el vidente porque el que ahora se llama profeta antiguamente era llamado vidente dijo entonces saúl a su criado bien dices ea pues vamos y fueron a la ciudad donde estaba el varón de dios y cuando subían por la cuesta de la ciudad hallaron unas mozas que salían por agua a las cuales dijeron está en este lugar el vidente y ellas respondiéndoles dijeron sí helo aquí delante de ti date pues prisa porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto y cuando entraréis en la ciudad la encontraréis luego antes que suba al alto a comer pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido por cuanto él haya de bendecir el sacrificio y después comerán los convidados subid pues ahora porque ahora le hallaréis ellos entonces subieron a la ciudad y cuando en medio de la ciudad estuvieron he aquí samuel que delante de ellos salía para subir al alto y un día antes que saúl viniese jehová había revelado al oído de samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo israel y salvará mi pueblo de mano de los filisteos pues yo he mirado a mi pueblo porque su clamor ha llegado hasta mí y luego que samuel vio a saúl jehová le dijo he aquí este es el varón del cual te hablé este señoreará a mi pueblo y llegando saúl a samuel en medio de la puerta díjole ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente y samuel respondió a saúl y dijo yo soy el vidente sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón y de las asnas que se te perdieron hoy a tres días pierde cuidado de ellas porque se han hallado mas por quién es todo el deseo de israel sino por ti y por toda la casa de tu padre y saúl respondió y dijo no soy yo hijo de benjamín de las más pequeñas tribus de israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de benjamín por qué pues me has dicho cosa semejante y trabando samuel de saúl y de su criado metiólos en la sala y dioles lugar a la cabecera de los convidados que eran como unos treinta hombres y dijo samuel al cocinero trae acá la porción que te di la cual te dije que guardase esa parte entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y púsola delante de saúl y samuel dijo he aquí lo que estaba reservado ponlo delante de ti y come porque de industria se guardó para ti cuando dije yo he convidado al pueblo y saúl comió aquel día con samuel y cuando hubieron descendido de lo alto a la ciudad él habló con saúl en el terrado y al otro día madrugaron y como al apuntar del alba samuel llamó a saúl que estaba en el terrado y dijo levántate para que te despache levantóse luego saúl y salieron fuera ambos él y samuel y descendiendo ellos al cabo de la ciudad dijo samuel a saúl di al mozo que vaya adelante y adelantóse el mozo más espera tú un poco para que te declare palabra de dios fin del capítulo 9 capítulo 10 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 10 tomando entonces samuel una ampolla de aceite derramóla sobre su cabeza y besólo y díjole no te ha ungido jehová por capitán sobre su heredad hoy después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de raquel en el término de benjamín en celsa los cuales te dirán las asnas que habías ido a buscar se han hallado tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas si bien está angustioso por vosotros diciendo que haré acerca de mi hijo y como de allí te fueres más adelante y llegares a la campiña de tabor te saldrán al encuentro tres hombres que suben a dios en betel llevando el uno tres cabritos y el otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino los cuales luego que te hayan saludado te darán dos panes los que tomarás de mano de ellos de allí vendrás al collado de dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto y delante de ellos salterío y adufe y flauta y arpa y ellos profetizando y el espíritu de jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre y cuando te hubieren sobrevenido estas señales haz lo que te viniere a la mano porque dios es contigo y bajarás delante de mí a gilgal y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer y fue que así como tornó él su hombro para partirse de samuel mudó le dio su corazón y todas estas señales acaecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el espíritu de dios lo arrebató y profetizó entre ellos y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba con los profetas el pueblo decía el uno al otro que ha sucedido al hijo de cis saúl también entre los profetas y alguno de allí respondió y dijo y quién es el padre de ellos por esta causa se tornó en proverbio también saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al alto y un tío de saúl dijo a él y a su criado dónde fuisteis y él respondió a buscar las asnas y como vimos que no parecían fuimos a samuel y dijo el tío de saúl yo te ruego que me declares qué os dijo samuel y saúl respondió a su tío declaró nos expresamente que las asnas habían parecido más del negocio del reino de que samuel le había hablado no le descubrió nada y samuel convocó el pueblo a jehová en mispa y dijo a los hijos de israel así ha dicho jehová el dios de israel yo saqué a israel de egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y dijisteis no sino pon rey sobre nosotros ahora pues poneos delante de jehová por vuestras tribus y por vuestros millares y haciendo a llegar samuel todas las tribus de israel fue tomada la tribu de benjamín e hizo llegar la tribu de benjamín por sus linajes y fue tomada la familia de matri y de ella fue tomado saúl hijo de cis y le buscaron mas no fue hallado preguntaron pues otra vez a jehová si había aún de venir allí aquel varón y respondió jehová he aquí que él está escondido entre el bagaje entonces corrieron y tomaron lo de allí y puesto en medio del pueblo desde el hombro arriba era más alto que todo el pueblo y samuel dijo a todo el pueblo habéis visto al que ha elegido jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo entonces el pueblo clamó con alegría diciendo viva el rey y samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino y escribiólo en un libro el cual guardó delante de jehová y envió samuel a todo el pueblo cada uno a su casa y saúl también se fue a su casa en gabá y fueron con él el ejército el corazón de los cuales dios había tocado pero los impíos dijeron cómo nos va a salvar éste y tuviéronle en poco y no le trajeron presente más él disimuló fin del capítulo 10 capítulo 11 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical puntocom capítulo 11 y subió naaz a monita y asentó campo contra javes de galad y todos los de javes dijeron a naaz haz alianza con nosotros y te serviremos y naaz a monita les respondió con esta condición haré alianza con vosotros que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo israel entonces los ancianos de javes le dijeron danos siete días para que enviemos mensajeros a todos los términos de israel y si nadie hubiere que nos defienda saldremos a ti y llegando los mensajeros a gabá de saúl dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo lloró a voz en grito y he aquí saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo saúl que tiene el pueblo que lloran y contáronle las palabras de los hombres de javes y el espíritu de dios arrebató a saúl en oyendo estas palabras y encendióse en ira en gran manera y tomando un par de bueyes cortólos en piezas y enviólas por todos los términos de israel por mano de mensajeros diciendo cualquiera que no saliera en pos de saúl y en pos de samuel así será hecho a sus bueyes y cayó temor de jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre y contóles en besec y fueron los hijos de israel trescientos mil y treinta mil los hombres de judá y respondieron a los mensajeros que habían venido así diréis a los de javes de galaad mañana encalentando el sol tendréis salvamento y vinieron los mensajeros y declararonlo a los de javes los cuales se holgaron y los de javes dijeron mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere y el día siguiente dispuso saúl el pueblo en tres escuadrones y entraron en medio del real a la vela de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba y los que quedaron fueron dispersos tal que no quedaron dos de ellos juntos el pueblo entonces dijo a samuel quienes son los que decían reinará saúl sobre nosotros dadnos esos hombres y los mataremos y saúl dijo no morirá hoy ninguno porque hoy ha obrado jehová salud en israel mas samuel dijo al pueblo venid vamos a gilgal para que renovemos allí el reino y fue todo el pueblo a gilgal e invistieron allí a saúl por rey delante de jehová en gilgal y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante de jehová y alegraronse mucho allí saúl y todos los de israel fin del capítulo 11 capítulo 12 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 12 y dijo samuel a todo israel he aquí yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho y os he puesto rey ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros yo soy ya viejo y cano mas mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día aquí estoy atestiguad contra mí delante de jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno o si he tomado el asno de alguno o si he calumniado a alguien o si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos y os satisfaré entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre y él les dijo jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna y ellos respondieron así es entonces samuel dijo al pueblo jehová es quien hizo a moisés y aarón y que sacó a vuestros padres de la tierra de egipto ahora pues aguardad y yo os haré cargo delante de jehová de todas las justicias de jehová que ha hecho con vosotros y con vuestros padres después que jacob hubo entrado en egipto y vuestros padres clamaron a jehová jehová envió a moisés y aarón los cuales sacaron a vuestros padres de egipto y los hicieron habitar en este lugar y olvidaron a jehová su dios y él los vendió en la mano de císara capitán del ejército de azor y en la mano de los filisteos y en la mano del rey de moab los cuales les hicieron guerra y ellos clamaron a jehová y dijeron pecamos que hemos dejado a jehová y hemos servido a los baales y a astaroth líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos entonces jehová envió a jerobal y a bedán y a jefté y a samuel y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor y habitasteis seguros y habiendo visto que naaz rey de los hijos de amón venía contra vosotros me dijisteis no sino rey reinará sobre nosotros siendo vuestro rey jehová vuestro dios ahora pues ved aquí vuestro rey que habéis elegido el cual pedisteis ya veis que jehová ha puesto sobre vosotros rey si temierais a jehová y le sirviéreis y oyereis su voz y no fuerais rebeldes a la palabra de jehová así vosotros como el rey que reina sobre vosotros seréis en pos de jehová vuestro dios mas si no oyeres la voz de jehová y si fuerais rebeldes a las palabras de jehová la mano de jehová será contra vosotros como contra vuestros padres esperad aun ahora y mirad esta gran cosa que jehová hará delante de vuestros ojos no es ahora la siega de los trigos yo clamaré a jehová y él dará truenos y aguas para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de jehová pidiéndoos rey y samuel clamó a jehová y jehová dio truenos y aguas en aquel día y todo el pueblo temió en gran manera a jehová y a samuel entonces dijo todo el pueblo a samuel ruega por tus siervos a jehová tu dios que no muramos porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros y samuel respondió al pueblo no temáis vosotros habéis cometido todo este mal mas con todo eso no os apartéis de en pos de jehová sino servid a jehová con todo vuestro corazón no os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades pues jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre porque jehová ha querido haceros pueblo suyo así que lejos sea de mí que peque yo contra jehová cesando de rogar por vosotros antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho solamente temed a jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros mas si perseverareis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis fin del capítulo doce capítulo trece del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo trece había ya saúl reinado un año y reinado que hubo dos años sobre israel escogióse luego tres mil de israel los dos mil estuvieron con saúl en micmas y en el monte de betel y los mil estuvieron con jonatán en gabá de benjamín y envió a todo el otro pueblo cada uno a sus tiendas y jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado y oyéronlo los filisteos e hizo saúl tocar trompetas por toda la tierra diciendo oigan los hebreos y todo israel oyó lo que se decía saúl ha herido la guarnición de los filisteos y también que israel olía mal a los filisteos y juntóse el pueblo en pos de saúl en gilgal entonces los filisteos se juntaron para pelear con israel treinta mil carros y seis mil caballos y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud y subieron y asentaron campo en micmas al oriente de bethavén mas los hombres de israel viéndose puestos en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto escondióse el pueblo en cuevas en fosos en peñascos en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el jordán á la tierra de gad y galaad y saúl se estaba aún en gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando y él esperó siete días conforme al plazo que samuel había dicho pero samuel no venía a gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo saúl traedme holocausto y sacrificios pacíficos y ofreció el holocausto y como él acababa de hacer el holocausto he aquí samuel que venía y saúl le salió á recibir para saludarle entonces samuel dijo qué has hecho y saúl respondió porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en micmas me dije los filisteos descenderán ahora contra mí á gilgal y yo no he implorado el favor de jehová esforcéme pues y ofreció holocausto entonces samuel dijo a saúl locamente has hecho no guardaste el mandamiento de jehová tu dios que él te había intimado porque ahora jehová hubiera confirmado tu reino sobre israel para siempre mas ahora tu reino no será durable jehová se ha buscado varón según su corazón al cual jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que jehová te mandó y levantándose samuel subió de gilgal a gaba de benjamín y saúl contó la gente que se hallaba con él como seiscientos hombres saúl pues y jonathán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba quedáronse en gaba de benjamín mas los filisteos habían puesto su campo en micmas y salieron del campo de los filisteos en correría tres escuadrones el un escuadrón tiró por el camino de ofra hacia la tierra de sual el otro escuadrón marchó hacia beth orón y el tercer escuadrón marchó hacia la región que mira al valle de seboim hacia el desierto y en toda la tierra de israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza y todos los de israel descendían a los filisteos cada cual a amolar su reja su asadón su hacha o su sacho y cuando se hacían bocas en las rejas o en los asadones o en las horquillas o en las hachas hasta para una ahijada que se hubiera de componer así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con saúl y con jonathán excepto saúl y jonathán su hijo que las tenían y la guarnición de los filisteos salió al paso de micmas fin del capítulo 13 capítulo 14 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical.com capítulo 14 y un día aconteció que jonathán hijo de saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está aquel lado y no lo hizo saber a su padre y saúl estaba en el término de gabah debajo de un granado que hay en migrón y el pueblo que estaba con él era como seiscientos hombres y ajías hijo de ahitob hermano de hijabod hijo de phineas hijo de eli sacerdote de jehová en silo llevaba el ephod y no sabía el pueblo que jonathán se hubiese ido y entre los pasos por donde jonathán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de la una parte y otro de la otra parte el uno se llamaba voces y el otro zene el un peñasco situado al norte hacia migmas y el otro al mediodía hacia gabah dijo pues jonathán a su criado que le traía las armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá hará jehová por nosotros que no es difícil a jehová salvar con multitud o con poco número y su paje de armas le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón ve que aquí estoy contigo a tu voluntad y jonathán dijo he aquí nosotros pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos si nos dijeren así esperad hasta que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos mas si nos dijeren así subida a nosotros entonces subiremos porque jehová los ha entregado en nuestras manos y esto no será por señal mostráronse pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron he aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido y los hombres de la guarnición respondieron a jonathán y a su paje de armas y dijeron subida a nosotros y os haremos saber una cosa entonces jonathán dijo a su paje de armas sube tras mí que jehová los ha entregado en la mano de israel y subió jonathán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y los que caían delante de jonathán su paje de armas que iba tras él los mataba esta fue la primera rota en la cual jonathán con su paje de armas mataron como unos veinte hombres en el espacio de una media yugada y hubo temblor en el real y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a hacer correrías también ellos temblaron y alborotóse la tierra hubo pues gran consternación y las sentinelas de saúl vieron desde gaba de benjamín como la multitud estaba turbada e iba de una parte a otra y era deshecha entonces saúl dijo al pueblo que tenía consigo reconoced luego y mirad quién haya ido de los nuestros y reconocido que hubieron hallaron que faltaban jonathán y su paje de armas y saúl dijo a chías trae el arca de dios porque el arca de dios estaba entonces con los hijos de israel y aconteció que estando aún hablando saúl con el sacerdote el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba e iba creciendo en gran manera entonces dijo saúl al sacerdote detén tu mano y juntando saúl todo el pueblo que con él estaba vinieron hasta el lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero y la mortandad era grande y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo antes y habían venido con ellos de los alrededores al campo también éstos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con saúl y con jonathán asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de ephraim oyendo que los filisteos huían ellos también los persiguieron en aquella batalla así salvó jehová a israel aquel día y llegó el alcance hasta beth-aben pero los hombres de israel fueron puestos en apuro aquel día porque saúl había conjurado al pueblo diciendo cualquiera que comiere pan hasta la tarde hasta que haya tomado venganza de mis enemigos sea maldito y todo el pueblo no había gustado pan y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría mas ninguno hubo que llegase la mano a su boca porque el pueblo temía el juramento empero jonathán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojóla en un panal de miel y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron aclarados entonces habló uno del pueblo diciendo tu padre ha conjurado expresamente al pueblo diciendo maldito sea el hombre que comiere hoy manjar y el pueblo desfallecía y respondió jonathán mi padre ha turbado el país ved ahora como han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló no se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos e hirieron aquel día a los filisteos desde micmas hasta ajalón mas el pueblo se cansó mucho tornóse por tanto el pueblo al despojo y tomaron ovejas y vacas y becerros y mataronlos en tierra y el pueblo comió con sangre y dándole de ello aviso a saúl dijeronle el pueblo peca contra jehová comiendo con sangre y él dijo vosotros habéis prevaricado rodadme ahora acá una grande piedra y saúl tornó a decir esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlos aquí y comed y no pecaréis contra jehová comiendo con sangre y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y degollaron allí y edificó saúl altar a jehová el cual altar fue el primero que edificó a jehová y dijo saúl descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno y ellos dijeron haz lo que bien te pareciere dijo luego el sacerdote lleguémonos aquí a dios y saúl consultó a dios descenderé tras los filisteos los entregarás en mano de israel mas jehová no le dio respuesta aquel día entonces dijo saúl llegaos acá todos los principales del pueblo y sabed y mirad por quién ha sido hoy este pecado porque vive jehová que salva a israel que si fuere en mi hijo jonathán él morirá desierto y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese dijo luego a todo israel vosotros estaréis a un lado y yo y jonathán mi hijo estaremos a otro lado y el pueblo respondió a saúl haz lo que bien te pareciere entonces dijo saúl a jehová dios de israel da perfección y fueron tomados jonathán y saúl y el pueblo salió libre y saúl dijo echad suerte entre mí y jonathán mi hijo y fue tomado jonathán entonces saúl dijo a jonathán declárame que has hecho y jonathán se lo declaró y dijo cierto que gusté con la punta de la vara que traía en mi mano un poco de miel y he aquí he de morir y saúl respondió así me haga dios y así me añada que sin duda morirás jonathán mas el pueblo dijo a saúl ha pues de morir jonathán el que ha hecho esta salud grande en israel no será así vive jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra pues que ha obrado hoy con dios así libró el pueblo a jonathán para que no muriese y saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar y ocupando saúl el reino sobre israel hizo guerra a todos sus enemigos alrededor contra moab contra los hijos de amón contra edom contra los reyes de soba y contra los filisteos y adondequiera que se tornaba era vencedor y reunió un ejército e hirió a amalec y libró a israel de mano de los que le robaban y los hijos de saúl fueron jonathán y suy y mel jizua y los nombres de sus dos hijas eran el nombre de la mayor merab y el de la menor mijal y el nombre de la mujer de saúl era a jinoam hija de hay más y el nombre del general de su ejército era abner hijo de ner tío de saúl porque cis padre de saúl y ner padre de abner fueron hijos de abiel y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de saúl y a cualquiera que saúl veía hombre valiente y hombre de esfuerzo juntábale consigo fin del capítulo 14 capítulo 15 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical puntocom capítulo 15 y samuel dijo a saúl jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo israel oye pues la voz de las palabras de jehová así ha dicho jehová de los ejércitos acuérdome de lo que hizo amalec a israel que se le opuso en el camino cuando subía de egipto ve pues y hiere á amalec y destruiréis en él todo lo que tuviere y no te apiades de él mata hombres y mujeres niños y mamantes vacas y ovejas camellos y asnos saúl pues junto el pueblo y reconoció los en telaim doscientos mil de a pie y diez mil hombres de judá y viniendo saúl a la ciudad de amalec puso emboscada en el valle y dijo saúl al cineo idos apartaos y salid de entre los de amalec para que no te destruya juntamente con él pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de israel cuando subían de egipto apartóse pues el cineo de entre los de amalec y saúl hirió a amalec desde avila hasta llegar a sur que está a la frontera de egipto y tomó vivo a agag rey de amalec mas a todo el pueblo mató á filo de espada y saúl y el pueblo perdonaron á agag y á lo mejor de las ovejas y al ganado mayor á los gruesos y á los carneros y á todo lo bueno que no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y flaco destruyeron y fue palabra de jehová a samuel diciendo pésame de haber puesto por rey a saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y apesadumbróse samuel y clamó a jehová toda aquella noche madrugó luego samuel para ir a encontrar a saúl por la mañana y fue dado aviso a samuel diciendo saúl ha venido al carmel y he aquí él se ha levantado un trofeo y después volviendo ha pasado y descendido a gilgal vino pues samuel a saúl y saúl le dijo bendito seas tú de jehová yo he cumplido la palabra de jehová samuel entonces dijo pues qué valido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos y saúl respondió de amalec los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a jehová tu dios pero lo demás lo destruimos entonces dijo samuel a saúl déjame declararte lo que jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di y dijo samuel siendo tú pequeño en tus ojos no has sido hecho cabeza a las tribus de israel y jehová te ha ungido por rey sobre israel y envióte jehová en jornada y dijo ve y destruye los pecadores de amalec y hazles guerra hasta que los acabes porque pues no has oído la voz de jehová sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de jehová y saúl respondió a samuel antes he oído la voz de jehová y fui a la jornada que jehová me envió y he traído a agag rey de amalec y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas las primicias del anatema para sacrificarlas a jehová tu dios en gilgal y samuel dijo tiene jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir por cuanto tú desechaste la palabra de jehová él también te ha desechado para que no seas rey entonces saúl dijo a samuel yo he pecado que he quebrantado el dicho de jehová y tus palabras porque temía al pueblo consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a jehová y samuel respondió a saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de jehová y jehová te ha desechado para que no seas rey sobre israel y volviéndose samuel para irse él echó mano de la orla de su capa y desgarrose entonces samuel le dijo jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú y también el vencedor de israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo yo he pecado más ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de israel y vuelve conmigo para que adore a jehová tu dios y volvió samuel tras saúl y adoró saúl a jehová después dijo samuel traedme a agag rey de amalek y agag vino a él delicadamente y dijo agag ciertamente se pasó la amargura de la muerte y samuel dijo como tu espada dejó las mujeres sin hijos así tu madre será sin hijo entre las mujeres entonces samuel cortó en pedazos a agag delante de jehová en gilgal fuese luego samuel a rama y saúl subió a su casa en gabá de saúl y nunca después vio samuel a saúl en toda su vida y samuel lloraba a saúl mas jehová se había arrepentido de haber puesto a saúl por rey sobre israel fin del capítulo 15 capítulo 16 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical.com capítulo 16 y dijo jehová a samuel hasta cuándo has tú de llorar a saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre israel hinche tu cuerno de aceite y ven te enviaré a isaí de bethlehem porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo samuel cómo iré si saúl lo entendiere me matará jehová respondió toma contigo una becerra de la vacada y di a sacrificar a jehová he venido y llama a isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y ungirme has al que yo te dijere hizo pues samuel como le dijo jehová y luego que él llegó a bethlehem los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron es pacífica tu venida y él respondió sí vengo a sacrificar a jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a isaí y a sus hijos llamólos al sacrificio y aconteció que como ellos vinieron él vio a eliab y dijo de cierto delante de jehová está su ungido y jehová respondió a samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque jehová mira no lo que el hombre mira pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos mas jehová mira el corazón entonces llamó isaí a abinadab e hízole pasar delante de samuel el cual dijo ni a este ha elegido jehová hizo luego pasar isaí a sama y él dijo tampoco a este ha elegido jehová e hizo pasar isaí sus siete hijos delante de samuel mas samuel dijo a isaí jehová no ha elegido a estos entonces dijo samuel a isaí han se acabado los mozos y él respondió aun queda el menor que apacienta las ovejas y dijo samuel a isaí envía por él porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él e introdújolo el cual era rubio de hermoso parecer y de bello aspecto entonces jehová dijo levántate y úngelo que este es y samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de jehová tomó a david levantóse luego samuel y volvióse a rama y el espíritu de jehová se apartó de saúl y atormentábale el espíritu malo de parte de jehová y los criados de saúl le dijeron he aquí ahora que el espíritu malo de parte de dios te atormenta diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de dios él taña con su mano y tengas alivio y saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que taña bien y tráedmelo entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de isaí de betlehem que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y jehová es con él y saúl envió mensajeros a isaí diciendo enviadme a david tu hijo el que está con las ovejas y tomó isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y enviólo a saúl por mano de david su hijo y viniendo david a saúl estuvo delante de él y amólo él mucho y fue hecho su escudero y saúl envió a decir a isaí yo te ruego que esté david conmigo porque ha hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de dios era sobre saúl david tomaba el arpa y tañía con su mano y saúl tenía refrigerio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él fin capítulo 16 capítulo 17 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 17 y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregaronse en soho que es de judá y asentaron el campo entre soho y aceca en efesdamim y también saúl y los hombres de israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte e israel estaba sobre el otro monte de la otra parte y el valle entre ellos salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos el cual se llamaba goliath de gad y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un almete de acero en su cabeza e iba vestido con corazas de planchas y era el peso de la coraza cinco mil ciclos de metal y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero á sus hombros el hasta de su lanza era como un enjullo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él y paróse y dio voces a los escuadrones de israel diciéndoles para qué salís a dar batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campo de israel dadme un hombre que pelee conmigo y oyendo saúl y todo israel estas palabras del filisteo conturbaronse y tuvieron gran miedo y david era hijo de aquel hombre ephrateo de bethlehem de judá cuyo nombre era isaí el cual tenía ocho hijos y era este hombre en el tiempo de saúl viejo y de grande edad entre los hombres y los tres hijos mayores de isaí habían ido a seguir a saúl en la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran eliab el primogénito el segundo abinadab y el tercero sama y david era el menor siguieron pues los tres mayores a saúl en pero david había ido y vuelto de con saúl para apacentar las ovejas de su padre en bethlehem venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde y presentóse por cuarenta días y dijo isaí a david su hijo toma ahora para tus hermanos un epha de este grano tostado y estos diez panes y llévalo presto al campamento a tus hermanos llevarás asimismo estos diez quesos de leche al capitán y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos y saúl y ellos y todos los de israel estaban en el valle del alcornoque peleando con los filisteos levantóse pues david de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda fuese con su carga como isaí le había mandado y llegó al atrincheramiento del ejército el cual había salido en ordenanza y tocaba alarma para la pelea porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza escuadrón contra escuadrón y david dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón y llegado que hubo preguntaba por sus hermanos si estaban buenos y estando él hablando con ellos he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos que se llamaba goliath el filisteo de gad salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras las cuales oyó david y todos los varones de israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y cada uno de los de israel decía ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? él se adelanta para provocar a israel al que le venciere el rey la enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en israel entonces habló david a los que junto a él estaban diciendo ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de israel porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del dios viviente? y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que lo venciere y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres Eliab se encendió en ira contra david y dijo ¿para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido y david respondió ¿qué he hecho yo ahora? ¿estas no son palabras? y apartándose de él hacia otros habló lo mismo y respondieronle los del pueblo como primero y fueron oídas las palabras que david había dicho las cuales como refiriesen delante de saúl él lo hizo venir y dijo david a saúl no desmaye ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará con este filisteo y dijo saúl a david no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud y david respondió a saúl tu siervo era pastor en las ovejas de su padre y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y heríalo y librábale de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente y añadió david jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo saúl a david ve y jehová sea contigo y saúl vistió a david de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza y ciñó david su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado y dijo david a saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y echando de sí david aquellas cosas tomó su callado en su mano y escogióse cinco piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril y en el zurrón que traía y con su onda en su mano base hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a david y su escudero delante de él y como el filisteo miró y vio a david túvole en poco porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a david soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a david por sus dioses dijo luego el filisteo a david ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo david al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y escudo mas yo vengo a ti en el nombre de jehová de los ejércitos el dios de los escuadrones de israel que tú has provocado jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá la tierra toda que hay dios en israel y sabrá toda esta congregación que jehová nos salva con espada y lanza porque de jehová es la guerra y él os entregará en nuestras manos y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra david david se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo y metiendo david su mano en el saco tomó de allí una piedra y tirósela con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro así venció david al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y matólo sin tener david espada en su mano mas corrió david y púsose sobre el filisteo y tomando la espada de él sacándola de su vaina matólo y cortóle con ella la cabeza y como los filisteos vieron su gigante muerto huyeron y levantándose los de israel y de judá dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de ecrón y cayeron heridos de los filisteos por el camino de saraim hasta gad y ecrón tornando luego los hijos de israel de seguir los filisteos despojaron su campamento y david tomó la cabeza del filisteo y trájola a jerusalén mas puso sus armas en su tienda y cuando saúl vio a david que salía a encontrarse con el filisteo dijo a abner general del ejército abner de quien de quien es hijo aquel mansebo y abner respondió vive tu alma oh rey que no lo sé y el rey dijo pregunta pues de quien es hijo aquel mansebo y cuando david volvía de matar al filisteo abner lo tomó y llevólo delante de saúl teniendo la cabeza del filisteo en su mano y dijole saúl mansebo de quien eres hijo y david respondió yo soy hijo de tu siervo isaí de betlehem fin del capítulo 17 capítulo 18 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librebox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 18 y así que él hubo acabado de hablar con saúl el alma de jonathán fue ligada con la de david y amólo jonathán como a su alma y saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron alianza jonathán y david porque él le amaba como a su alma y jonathán se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dióla a david y otras ropas suyas hasta su espada y su arco y su talabarte y salía david a dondequiera que saúl le enviaba y portábase prudentemente y sólo por tanto saúl capitán de gente de guerra y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de saúl y aconteció que como volvían ellos cuando david tornó de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de israel cantando y con danzas con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey saúl y cantaban las mujeres que danzaban y decían saúl hirió sus miles y david sus diez miles y enojóse saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo a david dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino y desde aquel día saúl miró de través a david otro día aconteció que el espíritu malo de parte de dios tomó a saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta y david tañía con su mano como los otros días y estaba una lanza a mano de saúl y arrojó saúl la lanza diciendo enclavaré a david en la pared y dos veces se apartó de él david mas saúl se temía de david por cuanto jehová era con él y se había apartado de saúl apartólo pues saúl de sí e hízole capitán de mil y salía y entraba delante del pueblo y david se conducía prudentemente en todos sus negocios y jehová era con él y viendo saúl que se portaba tan prudentemente temíase de él mas todo israel y judá amaba a david porque él salía y entraba delante de ellos y dijo saúl a david he aquí yo te daré a merab mi hija mayor por mujer solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de jehová mas saúl decía no será mi mano contra él mas la mano de los filisteos será contra él y david respondió a saúl quien soy yo o que es mi vida o la familia de mi padre en israel para ser yerno del rey y venido el tiempo en que merab hija de saúl se había de dar a david fue dada por mujer a adriel mejolatita mas mijal la otra hija de saúl amaba a david y fue dicho a saúl lo cual plugo en sus ojos y saúl dijo yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él dijo pues saúl a david con la otra serás mi yerno hoy y mandó saúl a sus criados hablad en secreto a david diciéndole he aquí el rey te ama y todos tus criados te quieren bien sé pues yerno del rey y los criados de saúl hablaron estas palabras a los oídos de david y david dijo pareceos a vosotros que es poco ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima y los criados de saúl le dieron la respuesta diciendo tales palabras ha dicho david y saúl dijo decida si a david no está el contentamiento del rey en el dote sino en cien prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey mas saúl pensaba echar a david en manos de los filisteos y como sus criados declararon a david estas palabras plugó y como el plazo no era aún cumplido levantóse david y partióse con su gente e hirió doscientos hombres de los filisteos y trajo david los prepucios de ellos y entregaron los todos al rey para que él fuese hecho yerno del rey y saúl le dio a su hija mijal por mujer pero saúl viendo y considerando que jehová era con david y que su hija mijal lo amaba temióse más de david y fue saúl enemigo de david todos los días y salían los príncipes de los filisteos y como ellos salían portábase david más prudentemente que todos los siervos de saúl y era su nombre muy ilustre fin del capítulo dieciocho capítulo diecinueve del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para libri box está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo diecinueve y habló saúl a jonatán su hijo y a todos sus criados para que matasen a david mas jonatán hijo de saúl amaba a david en gran manera y dio aviso a david diciendo saúl mi padre procura matarte por tanto mira ahora por ti hasta la mañana y estate en paraje oculto y escóndete y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que notare y jonatán habló bien de david a saúl su padre y díjole no peque el rey contra su siervo david pues que ninguna cosa ha cometido contra ti antes sus obras te han sido muy buenas porque él puso su alma en su palma e hirió al filisteo y jehová hizo una gran salud a todo israel tú lo viste y te holgaste por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a david sin causa y oyendo saúl la voz de jonatán juró vive jehová que no morirá llamando entonces jonatán a david declaróle todas estas palabras y él mismo presentó a david a saúl y estuvo delante de él como antes y tornó a hacerse guerra y salió david y peleó contra los filisteos e hiriólos con grande estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte de jehová fue sobre saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras david estaba tañendo con su mano y saúl procuró enclavar a david con la lanza en la pared mas él se apartó de delante de saúl el cual hirió con la lanza en la pared y david huyó y escapóse aquella noche saúl envió luego mensajeros a casa de david para que lo guardasen y lo matasen a la mañana mas mijal su mujer lo descubrió a david diciendo si no salvares tu vida esta noche mañana serás muerto y descolgó mijal a david por una ventana y él se fue y huyó y escapóse tomó luego mijal una estatua y púsola sobre la cama y acomodóle por cabecera una almohada de pelos de cabra y cubrióla con una ropa y cuando saúl envió mensajeros que tomasen a david ella respondió está enfermo y tornó saúl a enviar mensajeros para que viesen a david diciendo traédmelo en la cama para que lo mate y como los mensajeros entraron he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelos de cabra por cabecera entonces saúl dijo a mijal por qué me has así engañado y has dejado escapar a mi enemigo y mijal respondió a saúl porque él me dijo déjame ir si no yo te mataré huyó pues david y escapóse y vino a samuel en rama y díjole todo lo que saúl había hecho con él y fuéronse él y samuel y moraron en nahod y fue dado aviso a saúl diciendo he aquí que david está en nahod en rama y envió saúl mensajeros que trajesen a david los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a samuel que estaba allí y los presidía y fue el espíritu de dios sobre los mensajeros de saúl y ellos también profetizaron y hecho que fué saber a saúl él envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros y ellos también profetizaron entonces él mismo vino a rama y llegando al pozo grande que está en sojó preguntó diciendo dónde están samuel y david y fuéle respondido he aquí están en nahod en rama y fue allá a nahod en rama y también vino sobre él el espíritu de dios e iba profetizando hasta que llegó a nahod en rama y él también se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de samuel y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo también saúl entre los profetas fin del capítulo 19 capítulo 20 y david huyó de nahod que es en rama y vínose delante de jonatán y dijo qué he hecho yo cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre que él busca mi vida y él le dijo en ninguna manera no morirás he aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra por qué pues me encubrirá mi padre este negocio no será así y david volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá no sepa esto jonatán porque no tenga pesar y ciertamente vive jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte y jonatán dijo a david que discurre tu alma y haré lo por ti y david respondió a jonatán he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día si tu padre hiciere mención de mí dirás rogóme mucho que lo dejase ir presto a betlehem su ciudad porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario si él dijere bien está paz tendrá tu siervo mas si se enojaré sabe que la malicia es en él consumada harás pues misericordia con tu siervo ya que has traído tu siervo a alianza de jehová contigo y si maldad hay en mí mátame tú que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre y jonatán le dijo nunca tal te suceda antes bien si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre para venir sobre ti no había yo de descubrírtelo dijo entonces david a jonatán quién me dará aviso o qué si tu padre te respondiere ásperamente y jonatán dijo a david ven salgamos al campo y salieron ambos al campo entonces dijo jonatán a david oh jehová dios de israel cuando habré yo preguntado a mi padre mañana a esta hora o después de mañana y él apareciere bien para con david si entonces no enviare a ti y te lo descubriere jehová haga así a jonatán y esto añada mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal también te lo descubriré y te enviaré y te irás en paz y sea jehová contigo como fue con mi padre y si yo viviere harás conmigo misericordia de jehová mas si fuere muerto no quitarás perpetuamente tu misericordia de mi casa cuando desarraigare jehová uno por uno los enemigos de david de la tierra aún a jonatán quite de su casa si te faltare así hizo jonatán alianza con la casa de david diciendo requiéralo jehová de la mano de los enemigos de david y tornó jonatán a jurar a david porque le amaba porque le amaba como a su alma dijole luego jonatán mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de trabajo y esperarás junto a la piedra de esel y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco y luego enviaré el criado diciéndole ve busca las saetas y si dijere al mozo he allí las saetas más acá de ti tómalas tú vendrás porque paz tienes y nada hay de mal vive jehová mas si yo dijere al mozo así he allí las saetas más allá de ti vete porque jehová te ha enviado y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado sea jehová entre mí y ti para siempre david pues se escondió en el campo y venida que fue la nueva luna sentóse el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared y jonathán se levantó y sentóse abner al lado de saúl y el lugar de david estaba vacío mas aquel día saúl no dijo nada porque se decía habrá le acontecido algo y no está limpio no estará purificado el día siguiente el segundo día de la nueva luna aconteció también que el asiento de david estaba vacío y saúl dijo a jonathán su hijo por qué no ha venido a comer el hijo de isaí hoy ni ayer y jonathán respondió a saúl david me pidió encarecidamente le dejase ir hasta betlehem y dijo ruégote que me dejes ir porque tenemos sacrificio los de nuestro linaje en la ciudad y mi hermano mismo me lo ha mandado por tanto si he hallado gracia en tus ojos haré una escapada ahora y visitaré a mis hermanos por esto pues no ha venido a la mesa del rey entonces saúl se enardeció contra jonathán y díjole hijo de la perversa y rebelde no sé yo que tú has elegido al hijo de isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de isaí viviere sobre la tierra ni tú serás firme ni tu reino envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir y jonathán respondió a su padre saúl y díjole por qué morirá qué ha hecho entonces saúl le arrojó una lanza por herirlo de donde entendió jonathán que su padre estaba determinado a matar a david y levantóse jonathán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de david porque su padre le había afrentado al otro día de mañana salió jonathán al campo al tiempo aplazado con david y un mozo pequeño con él y dijo a su mozo corre y busca las saetas que yo tiraré y como el muchacho iba corriendo él tiraba la saeta que pasara más allá de él y llegando el muchacho donde estaba la saeta que jonathán había tirado jonathán dio voces tras el muchacho diciendo no está la saeta más allá de ti y tornó a gritar jonathán tras el muchacho date prisa aligera no te pares y el muchacho de jonathán cogió las saetas y vínose a su señor empero ninguna cosa entendió el muchacho solamente jonathán y david entendían el negocio luego dio jonathán sus armas a su muchacho y díjole vete y llévalas a la ciudad y luego que el muchacho se hubo ido se levantó david de la parte del mediodía e inclinóse tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro aunque david lloró más y jonathán dijo a david vete en paz que ambos hemos jurado por el nombre de jehová diciendo jehová sea entre mí y ti entre mi simiente y la simiente tuya para siempre fin del capítulo 20 capítulo 21 del primer libro de samuel versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett capítulo 21 y vino david á nob á ahimelech sacerdote y sorprendióse ahimelech de su encuentro y díjole como tú solo y nadie contigo y respondió david al sacerdote ahimelech el rey me encomendó un negocio y me dijo nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío y que yo te he mandado y yo señalé a los criados un cierto lugar ahora pues qué tienes á mano dame cinco panes ó lo que se hallare y el sacerdote respondió á david y dijo no tengo pan común á la mano solamente tengo pan sagrado mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres y david respondió al sacerdote y díjole cierto las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí y los vasos de los mozos fueron santos aunque el camino es profano cuanto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan que los panes de la proposición los cuales habían sido quitados de delante de jehová para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados aquel día estaba allí uno de los siervos de saúl detenido delante de jehová el nombre del cual era doeg y dumeo principal de los pastores de saúl y david dijo á imelec no tienes aquí á mano lanza ó espada porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto el mandamiento del rey era apremiante y el sacerdote respondió la espada de goliad el filisteo que tú venciste en el valle del alcornoque está aquí envuelta en un velo detrás del efod si tú quieres tomarla tómala porque aquí no hay otra sino esa y dijo david ninguna como ella dámela y levantándose david aquel día huyó de la presencia de saúl y vínose achis rey de gath y los siervos de achis le dijeron no es éste david el rey de la tierra no es éste a quien cantaban en coros diciendo hirió saúl sus miles y david sus diez miles y david puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de achis rey de gath y mudó su habla delante de ellos y fingióse loco entre sus manos y escribía en las portadas de las puertas dejando correr su saliva por su barba y dijo achis á sus siervos he aquí estáis viendo un hombre demente por qué lo habéis traído á mí faltanme á mí locos para que hayáis traído éste que hiciese del loco delante de mí había de venir éste á mi casa fin del capítulo 21 fin del capítulo 21 fin del capítulo 21